Es muy común que a uno le pregunten los amigos, las amigas, la misma familia, que por qué uno como periodista terminó haciendo un doctorado como artes, que eso con qué se come o eso de qué manera se relaciona. Y yo creo que yo lo que les tendría que decir es que el arte, al menos esta exploración, este acercamiento con el doctorado, lo que me ha permitido es hacer una pausa en el camino de corte reflexivo, de corte teórico, de corte estético, de corte expresivo, para alimentar lo que en definitiva he venido haciendo hace mucho tiempo, periodista. Lo que he venido haciendo hace mucho tiempo, conversador, cercano a la gente. Y eso es lo que quiero hacer con el periodismo, poder hacer un periodismo de contacto altamente humano, sin miedo a visibilizar y a visualizar mi posición en el contexto. Y ahí me muevo y eso de alguna manera también lo he venido en la medida de lo posible, no solo reflejando y haciendo en el ejercicio del doctorado, sino en el ejercicio periodístico y en el ejercicio docente.